A unos días de los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe, vecinos de la calle 105 de la Colonia Guanal se quedaron sin virgen, ya que por la madrugada esa y otras dos imágenes más fueron sustraídas del lugar donde se encontraban. Isabel Castro Olvera, vecina de esta zona, lamentó que a pesar de la inversión que ya se ha hecho para los festejos del próximo 12 de diciembre, los habitantes del Guanal se quedaran sin fiesta, esto gracias a los amantes de lo ajeno, que sin ton ni son decidieron robarles la imagen de la Virgen de Guadalupe, San Diego y de Sacudas Tadeo. Ya los casos ya estaban preparados porque nos cotizamos las nueve nocheras, nos cooperamos todas y llamamos al padre, viene a hacer misa al padre a las nueve de la noche y después la novena, la novena y al otro día doce y hacemos la última novena ya, más de 30 años, más de 35 años. Aunque elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad que acudieron para el lugar de los hechos, para levantar las denuncias correspondientes, les recomendaron que acudieran al Ministerio Público para levantar una demanda, los vecinos de esta capilla prefirieron no hacerlo, ya que tienen sospecha de que uno de los propios habitantes del Guanal fue el actor intelectual de este delito. Con información e imágenes de Miguel Serrano para Tiempos Noticias.com